Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Sticks Master of Shadows, este increíble juego, tan fácil de hacer, cuyos episodios duran nada de tiempo, a ver, opción de vida, vale, a lo mejor si que hay alguien ahí, vamos a abrirlo, vale, hay un escondrijo allí, no sé si ese es el objetivo final, a ver, teníamos, en la misión anterior, logramos el mapa de no sé qué, y en esta teníamos que, oh, una moneda, sí, poción de vida, que me voy a tomar ahora mismo, porque las llevo todas completas, perfecto, se va en la arena, vale, poco a poco, bueno, pues eso, en el anterior episodio que grabé una hora, pero, uuuh, colega, no podemos pasar ahora, no, a ver, vale, se ha ido, se ha ido, uf, no lo he oído, sí, sí que lo he oído, 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 y es que esta no la puedo apagar, bueno, si se para encenderla, si se para encenderla, lo mismo podemos matarlo, vale, vale, ahora, 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 es el momento, es el momento, ahora, 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 está el otro girado, está el otro girado, no, lo ha visto, no me pueden ver todavía, vale, sí que me pueden ver, ¿no? vale, entonces corre, 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 ti se ha oído, oh, nani, corre, 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 ha, como mola que te puedan ver, eh, que te puedan pillar, sin, Oh, un agujero ¿Cómo me meto aquí dentro? Así Voy a estirarla ya porque igualmente iba a caerse No Que bien, ¿eh? Me ha ido el sigilo Ha ido bien, ha ido bien Está dormeando el cadáver Vamos a ir por aquí Vale, como está aquí abajo Ah, hola Perdón, no te había visto Perdón, ahí va, sí Hombre, cuánta gente Perdón No me había dado cuenta Está todo lleno de gente A ver Oh, una daga rojadiza Y ahí hay una No me ve No me ve Y los otros nada Nada, los otros nada Para los otros no ha pasado nada Vale, vamos por aquí Por ir por algún lado ¿Dónde estaba el refugio? A ver, está allí Ah, vale, hay un tonto ahí Un tonto Vale, 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 vale Espera, espera, espera Nada, nada, nada Nada he visto nada Solo está el tonto este aquí Están estos ahí que han visto el cadáver, ¿vale? Han tardado lo suyo en verlo Pero bueno Nada, está el tonto este muerto Vamos, la moneda Vale, tiene que ser por ahí Vale, es allí Ahí, ahí Uh ¿Ese bicho? Lo vienes que ahora abajo ahí, eh Uh, vale, 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 vale Vale, 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 vale Hay mucha gente A ver, si podemos eliminar a este Más que perfecto Fuera Tenía un frasco, pero bueno, da igual Vale, porque ahora podemos matar a este Uf, pero si nos caemos Vamos a caer poco a poco Vale, no nos ha oído Perfecto Pues uno menos Fuera Este era el que veíamos desde arriba Uh, hay otro ahí Vale, vale, vale Se iba a matar He pensado en defender Ay, tienen todas pociones Este también tendrá algo en los bolsillos No, este no Dos tienen algo ahí en el bolsillo siempre Se rompe cuando lo mato Vale, fuera A ver Otra moneda Otra moneda Estoy consiguiendo un montón 15 de 40 Un montón Un montón, digo Hasta, hacía mucho que no me brillaba el tatuaje A ver Por aquí Oh, arena Vale, esto está cerrado ¿Podemos subir de algún modo? No Entonces, ¿cómo pasamos? ¿Por aquí? Es por aquí, es por donde he venido Vale, por aquí habrá algún guardia Es que parecía ser por ahí arriba Por aquí, ¿sabes? Mejor por ahí Oh, vale, 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 vale Vale, vale, vale Me han visto A ver si puedo Si me libró de esta Soy el mejor, eh Vale, mato a uno ¡Ah! Ah, vale, vale, vale Lo mismo me va a matar y todo, eh Vale Oh Oh Perfecto He perdido todas las pociones Me han visto todos A la más ola el sigilo Pero Lo hemos conseguido Perfecto Eso es lo que llamo yo Una partida worth A ver, vámonos Ahí está el espondrijo Uh ¿A esto me puedo agarrar? ¿O esto lo puedo aflojar? No Ostras, como bajo ahí Ostras, pensaba que podría agarrarme Pensaba que podía agarrarme a la cuerda Vale, no puedo, no puedo Tendría que haber guardado antes de tirarme No me acuerdo No me acuerdo En este juego había que guardar 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 Cada segundo A que empiezo desde el principio Ah, no No la enciende Bueno, vale Eso puede estar bien Puede estar chuli Pero es que está Ahora está el tonto este aquí Si yo no quiero al tonto ese ahí Ah, tío El que se haya molestado por la antorcha Ha hecho que el tonto es este ahí Pero vamos a intentar una cosa rápida No me veas Me vio Un monstruo No Bueno, ahora hay menos gente A lo mejor podemos intentar algo Pero hay que intentar Hay que conseguir el mínimo de fallos posibles Vale, ya está hecho Dios, voy a guardar ya Que nunca más vuelva a pasar algo así Ala, guardado No, cargar no, cargar no Guardar, sí Juego guardado, perfecto Ninguno de vosotros tiene nada para mí Nada, nada Un cuchillito, nada, nadie, muy bien Y ya está, si es que es muy fácil Y antes ni he venido, antes he venido por aquí Antes yo he estado, yo he estado aquí Aquí, aquí he estado Allá abajo, antes de nada, yo ahí he estado No sé cómo, pero yo ahí he estado Necesito el matar desde arriba Es una habilidad que necesito ya mismo Vale, 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 vale Vale, le eche lo que tú digas Ay, tío, es que sería tan fácil matarlo así Uh, no hay nadie Esto sigo jugársela mucho ¡Ah, aquí hay dos! Estras, qué locura, eh, comen Pues sí, vamos a matar a uno ¿O no? Vale, antes he ido por ahí Por esas, porque aquí que había una escoba Me perseguían y me he metido aquí Y aquí han dejado de verme Eso es lo que he hecho antes Y a esta gente la he matado sin problema ¡Mierda! Vale, a este le podemos robar Vale, 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 vale Aquí he estado, aquí he estado Esto es lo que he hecho antes Es que... Fuera, para mí Esta está la suya No debería... Bueno, a lo mejor este lo oye ¿Ah, no? Pues nada, hombre Hasta luego Y me he llevado un este de mana ¿Qué era? Era Mim... ¿No? ¿Cómo era? Ámbar Salía el Mibar No sé por qué O Mimbre Qué raro ¡Dale, vámonos! Ya está Ya está hecho Jopetío Cada vez que hago un mini progreso Voy a guardar, eh Vale, y aquí es donde me he matado Porque no sé cómo narices bajar esto Porque por aquí esto no se tiene que bajar Esto se bajará ahí Que es donde está toda esta gente ¡Uy! ¡Hola! Mira, te comento Esto va a ser muy violento, tío No sé cómo hacer esto sin que me veas Eso no lo ha visto Vamos a intentar Era imposible Era imposible hacer esto sin que me vean ¿Por aquí hemos venido antes? Esta era la zona que decía yo Que tenía que haber algo Pero que no sabía dónde estaba ¿Por dónde era, tío? Si abren la puerta, mejor, eh No, vienen Entran y se van Está bien No lo ha visto ahí ¿Por dónde era esto, tío? ¿Dónde está este sitio? Este sitio es otro, ¿no? No es la fundición original Uy, perdón No, este sitio es otro Vamos a guardar Nunca es mal momento A ver, tonto, las tres Se va a robar el ámbar Que es muy bonito Y te voy a matar Incluso te has dado cuenta que te he robado, eh Incluso te has dado cuenta que está bien De cierto modo Tiene su logro Y tú, hasta luego Me cago en tal Vale, este es otro sitio Este no es donde estaba el tonto ese ahí Hablando con los demás Eh, este tenía ámbar Me cago en Arena, vale Aquí estaba la arena ¡Ah! Mira por aquí Que me hay una palanca ¡Anda! No, reiniciar no La última vez que debía reiniciar Pasaron cosas malas Lo reiniciando el juego ¿Apagar? Ah, vale, este Escondrijo por ahí Pero por aquí no puedo pasar Creo No Vale, por ahí No No Perdón Es que No le había dado bien al botón Estoy matándolos a todos, macho No entiendo a la gente que se pasa esto sin matar a nadie Es imposible, de verdad, eh Hay que seguir bajando Hay que bajar No ¿Qué va? ¿Qué dices? Por favor, eh Pero como puedes pensar No sé si puedo ahorrarme el cuchillito No, es que este Uy, este tiene un cuchillito Está para acá No me quería pensar ¿Qué están haciendo aquí? Tras, peligros de letras Orden de asesinación Desafortunadas A la esposa La esposa Letras cubiertas en marcas Que los idiotas piensan que están enviando a sus familias La historia inoficial de Arkinash Más conciencia Uy Gracias por un buen fútbol Están quemando documentos aquí, eh Uh, vale Hay otro tonto aquí Pues nada, hombre Pa' uno que queda Ni siquiera ha hecho muerte sigilosa Vale Guardamos Yo no uso No uso La cosa será que no uso los poderes Si usara los poderes a lo mejor Eh Me lo pasaba Sin matar a nadie Pero Es más fácil Asesin hacerlo Es más fácil así El gameplay que vi Usaba clones para todo Hay un clon delante Y Buah Vale, vale, vale Aquí es el sitio este, ¿no? A ver Tenemos Un tonto Y uno dormido Llevo cinco bolas de arena Ah, pues si podemos ir a por el El tonto Es que el dormido se va a despertar Si hago esto A ver, vamos a guardar Ahí Nada de tiempo Oye, vamos ya media hora Ah Pues nada Lo sabía Ya, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Que viene Ahí, 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 ahí Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Oh, le he robado Frasco de curación Y me sobra Perfecto Vale, ha sonado Ha sonado el frasco ¿No? Ha sonado el frasco Al caer El frasco despierta Vale, vale, vale Pues no lo he podido robar Porque tenía lleno No hay ni sitio Para más cuchillos Qué locura Ah, estas son las cucarachas esas A ver qué le pasa Sigue el sonido, ¿verdad? Cucavismos O cucavismos O cucavismos es un caracha Jovente mutado por la explosión A la ambas Son ciegas Pero tienen un oído excelente Cuando esté cerca Muévete muy despacio Pues mira Como tengo el cuchillo libre Hasta luego Me lo cojo Y ya está, tío Lo más fácil es matar Tiene un videojuego Aunque lo más fácil No sea matar un enemigo Un enemigo, ¿eh? Nada más explota El cucavismo ese ¡Ah! Suena la madera de esto La escondrijo está para allá Confesionario Padre pecado Mierda Si ando así No me ve, ¿no? ¿Puedo matarla de... A lo sigiloso? No, ¿verdad? No me va a dejar Hacer un asesinato A este bicho No podré, ¿verdad? Va muy rápido Para ir así Ese es el problema Vamos a intentar atajarle No me ve Pero no voy a poder matarla ¡Ah, sí, sí que puedo! Perfecto Pero es muy... Pero no es sigiloso Hace mucho ruido ¡Ah, se acabó! ¿Viste una moneda, eh? Aquí Vale, a ver Vamos a pasar sigiloso, ¿eh? Yo creo El cubo está envuesto a muy mala leche, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Y ese barril también se caerá ¡Ay, rollos! A ver si podemos Pasar Sin que nadie Nos pille Ese con caparazón me huele mal Me huele a que ese no se podrá Matar o algo A ver Si podemos Cogerte por sorpresa Va a oírlo, ¿verdad? Sí, lo oye No puedo saltar ¡Oh! Maravilloso Aunque con un oído tan fino No sé si voy a poder caer Si quiera, ¿eh? Como si caigo y oye ruido Le pego un cuchillazo ¡Uh! Tenía Tenía Mierda de esas ¡Ostras! No se le puede bloquear ¡No se le bloquea! ¡Ostras! No se le pueden ver No se le bloquea, ¿eh? ¡Ostras! ¡La fe! Vale, pues el caparazón Es que no puedes matarle, ¿no? Vale, 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 vale Estoy buscando una forma de Vale, pues a este no le puedo matar Le vamos a gastar un cuchillo para nada Muy bien Pues nada, vamos así Ya está Realmente no sé qué más Vamos así A lo mejor por arriba A ver, esta puerta Esto no es una puerta, ¿no? No Vamos por aquí Muy bien Trece metros Vale, es aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! Setas luminosas Oye, ¿tú crees que esto...? Vale, he podido ¡Ah, mira, sí que...! ¡Oh, sí! ¡Toma ya! Debería robar la reliquia Lo único que no he hecho ¡Ja! Y no me han dado ninguna insignia ¡Toma ya! ¡Altrio de Aknash! Uno ¿Sabes? Uno Misión uno Misión uno Toma ya ¿Cuántas misiones habrá, tío? Tengo que buscarlo Y saber si esta va a ser la serie más larga de la historia Bueno, lo vamos a dejar por aquí Yo creo media horita está bien ¿Estás dormido? Oh, a ver ¡Oh! Deberías no morir antes de haber sido capaz de cuidarte de ti ¡Oh! ¡Aspere al gobernador! ¡Ostras! ¿Quién te dijo de la existencia de estos planos? ¿Quién te dijo de dónde estaban? ¡Para! ¿Quién? Todos Y no uno A veces, solo tienes que escuchar a la gente pensando Y tú Tú piensas tan difícil, tú humanos Tú piensas todo el día dentro de tus pequeñas espaldas ¿Qué estás haciendo? Escucha a la gente pensando ¿Tienes aún no entiendes? Todos esos desesperados Que tenían la mala idea de probar el ámbito Yo escucho sus pensamientos Yo escucho todo lo que piensan Y los elves Están como yo Se escuchan a tus guardias pensando Que esperaban que hubieran un poco menos desesperado Gracias a una pequeña dosis de este pozo de oro Parece que el smuggling está haciendo bien Los elves han tenido tu torero Desde el principio, Bariman ¡Los! ¿Estás haciendo eso? ¿Oh, ¿verdad? Pero puedo claramente escuchar Tu pensamiento de tortura Que esta mañana Él vendió la pinta Para un prisionero Para poder pagar Para un pequeño ambrado Y también Que sus bolsas están llorando ¿No hay contrabanda en Akhanash? Consumación de ambrado Es prohibida Estás hablando de noceso Eren Esto está pasando después ¿No? No, todavía tengo cosas que hacer Dentro de tus paredes Antes de volver al Trabajo He oído que el acceso A la parte del Trabajo La pinta Estuvo protegida Por una llave de la pinta Y que mantienes La única clave En tus habitaciones Vale Vale, ahora estás aquí con... Este es el escondrijo Muy bien Pues vale Lo vamos a dejar por aquí Voy a vender rollos Y mejorarme las habilidades Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Vale, vale, vale Bueno Al ter... Vale Espera Antes de terminar Vamos a hablar con este hombre Porque quiero hablar ya Tienes la llave Para abrir la... El ámbar ¿Deathwish? ¿Quieres ir a un lugar A la granja de la tienda Justo como eso? Bueno Yo hubiera anunciado Mi visita con un hombro Pero me dejó En mis otros pantos Escucha, amigo Si realmente quieres ir Ahí Me debería saber ¿Cómo te vas a entrar? Me explico Si te seras tan lejos ¿Puedo me darme un pequeño Souvenir en exchange? No ¿Cómo te vas a entrar En el centro del Trabajo ¿Por qué tal? Porque me haría tiempo Ah, no Si yo sabía eso Ya hubiera vendido Lo mismo El corazón Y el árbol Bueno Solo acercá En el árbol Y agarrá Lo, hijo Bueno Ok Voy a ver Si puedo encontrar Lo que quieras Espírala Sé que Barrowman Tiene un cuarto secreto En su apartamento Y me gustaría saber ¿Qué es para usar? ¿O qué es dentro? Para alguien como yo Ese tipo de información Es lo que me gusta La información no tiene peso No es masa ¿Cómo he encontrado tantos? ¿Cómo he encontrado tantos? Ah, vale Entrar en un este de ropa o algo ¿Qué hará esa chicha? ¿Qué es lo que necesitas me encontrar? La esmeralda es toda Siempre te pide matar a alguien Y traes un objeto Da igual Al menos te lo señala Hay que matarlo Ya está Matarlo en público Algo así Sí, hombre Sí, hombre Te ha traído un cuerpo Claro, hombre Claro Madre Pero, claro Te ha traído un cuerpo Claro Claro que te va a traer un cuerpo Hombre No, no hay No puedo Claro Por supuestísimo Que te va a traer un cuerpo Me cago en tal En fin Ahora sí que sí Un saludo a todos Y hasta la próxima No, no hay